¿Qué es la sexualidad femenina? Hablemos de sexualidad femenina. La curva de respuesta sexual femenina es diferente a la de los varones y es importante conocer las diferencias para poder tener un mejor entendimiento. La respuesta sexual femenina, igual que la anatomía, son un poco desconocidas si hablamos o comparamos con la de los varones. La anatomía femenina es importante conocerla porque depende mucho de ella las respuestas que vamos a tener en la sexualidad. El clítoris es un órgano muy importante en la sexualidad. Es el órgano con la mayor cantidad de terminaciones nerviosas, es el que tiene mayor sensibilidad y es un órgano que no tiene ninguna otra función, más que el placer. Es la única función del clítoris y está en la parte externa, en la vulva. Ahí está, muy fácil de encontrar. El punto G del que mucho se habla no está bien identificado, incluso tal vez no exista en todas las mujeres, o esté localizado en un lugar diferente, no en el mismo para todas. Entonces es muy importante el clítoris. Cuando hablamos de respuesta sexual, vamos a hablar de una curva. En los hombres, la curva de respuesta sexual es más rápida, hace como un pico y también desciende muy rápido. Si hablamos de la respuesta sexual femenina, vamos a empezar por hablar de un estímulo. El estímulo sexual suficiente para que se dispare la respuesta sexual, en las mujeres generalmente es más difícil de encontrar que en los hombres, por la cuestión cultural, por el aprendizaje. Los hombres se pueden entusiasmar ante cualquier estímulo visual, un recuerdo. Es muy fácil para los hombres. Para las mujeres no es tan fácil, pero podemos tener un estímulo en los recuerdos, en la imaginación, en la fantasía, y también en los mienajenes visuales, o en los tocamientos también. Eso es algo físico. En cuanto se encuentra un estímulo sexual efectivo, empieza la curva de respuesta sexual. Vamos a empezar con la fase de excitación, que es una fase en la cual va subiendo la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria se van incrementando. Vamos a entrar después en una fase de meseta, donde estos parámetros van a incrementarse todavía más. Y vamos a tener a final una respuesta que es un reflejo natural que está presente en todas las personas, que es el orgasmo. El orgasmo es un reflejo como un estornudo, que en un momento dado no se puede parar, simplemente es consecuencia de. Pero este reflejo en algunas ocasiones está inhibido. Cuando este reflejo se presenta, que es el orgasmo, entonces ya empieza a declinar. Todos los parámetros que se elevaron empiezan a disminuir. La frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la musculatura empieza a relajarse también después del orgasmo. En las mujeres es muy común que haya multiorgasmia. Esto significa que empieza a bajar la curva y se puede presentar otro orgasmo, y se puede presentar otro, y se puede presentar otro. Y las mujeres son capaces de tener muchos orgasmos. Los hombres no es tan frecuente, aunque también pudieran hacerlo. Un orgasmo es una sensación individual, es subjetiva, y es una sensación de placer, de alivio placentero. Algunos orgasmos son muy estruendosos, quizá como un estallido de luces en todo el cielo, y algunas veces es como una estrellita simplemente. Todos los orgasmos son diferentes y todos son valiosos, son importantes. Esta curva de respuesta sexual puede estar alterada en las mujeres. En la mayoría de casos es por cuestiones aprendidas. La respuesta sexual es aprendida. En el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres, la mayoría de veces no vamos a encontrar una patología, no vamos a encontrar una alteración física. Es cuestión de los aprendizajes culturales que nos han limitado, es esta cultura negadora del placer, negadora de la sexualidad, la que va a favorecer esto. ¿Cuáles son las principales alteraciones en la respuesta sexual femenina? Uno de ellos, la falta de orgasmos. Esto significa que viene el estímulo sexual efectivo, la excitación, la fase de meseta, y el casi llega, y el casi llega, y el casi llega al orgasmo, y luego ya se va apagando y nunca llegó el orgasmo. Esto es porque hay una inhibición muy grande, porque hay miedo al placer, porque hay miedo a la sexualidad. Eso puede reaprenderse, eso puede ser modificado. La falta de deseo sexual también es algo que se presenta con frecuencia, y esto puede ser a partir de una falta de orgasmos, porque una actividad sexual que termina de una manera frustrante, pues va generando la falta de interés, entonces puede ser consecuencia de eso. En las mujeres mayores también, ya hay una menor disminución en la producción de la lubricación, y eso genera también dolor durante la penetración. Puede ocasionar también que la actividad sexual se vaya disminuyendo, se vaya perdiendo el interés. Pueden ser resueltos con lubricantes, o en un momento dado también con hormonas, pero la mayoría de los trastornos de la sexualidad femenina son atendidos únicamente con cuestiones de modificar la visión que tenemos, de aprender técnicas diferentes, de conocer nuestra propia respuesta. La respuesta sexual femenina, insisto, y la masculina son diferentes, no mejor una de la otra, simplemente diferentes, y deberemos conocerlas para ir compaginando. Algo que también es frecuente es la falta de ritmo, en este caso los hombres van más rápido, y tendríamos que aprender a irlos guiando para que vayan más lentos, y en un momento dado las mujeres puedan tener un orgasmo. No es necesario que sea simultáneo, eso es un mito, tampoco no es necesario, lo importante es que cada uno quede satisfecho, a su manera, los orgasmos, dice un sexólogo por ahí, son de quien lo trabaja, tenemos que esforzarnos, tenemos que aprender, tenemos que mejorar las técnicas, todas las mujeres son susceptibles de aprender a mejorar su actividad sexual, de atender el disfrute que todas buscan. Soy la doctora Ana María Arteaga, si alguien necesita asesoría, con todo gusto, mi teléfono es el 2-6789-49, aquí en Cancún, y 99-81-36-23-07. Hasta la próxima.